Seque 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 Se A los 40, 40, CQ 40 metros, CQ 40 metros Silófono Romeo, 7 tango, Silófono Romeo, 7 tango, Q, R, Z CQ 40, 40, 40 metros, Silófono Romeo, 7 tango, Q, R, Z La estación de Tarca Wanda, adelante Por favor, dame tu señal distintiva nuevamente Charly Ego 5, Juliet Bravo, ¿verdad? Juliet Bravo, ¿verdad? José Le Charly Ego 5, Juliet Bravo, ¿verdad? Sé con lo más de tu reportaje con la isla Ascensión, José Le ¿Eso es correcto? Mala respondición de propagación, pero nos defendemos, ¿verdad? José Le Charly Ego 5, Juliet Bravo, Silófono Romeo, 7 tango, Q, R, Z CQ 40, 40, 40 metros, CQ 40, 40, 40 metros Silófono Romeo, 7 tango, Silófono Romeo, 7 tango, Q, R, Z CQ 40, 40, 40, 40 metros, Silófono Romeo, 7 tango, Q, R, Z Secure, 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 Secure the X X-Ray Romeo, 7 tango, X-Ray Romeo, 7 tango, Q, R, Z Secure, 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 Secure the X Secure the X X-Ray Romeo, 7 tango, X-Ray Radio, 7 tango, Q, R, Z Secure, Secure, Secure the X, Secure the X Secure the X, Secure the X, Secure, 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 Secure the X X-Ray Radio, 7 tango, X-Ray Radio, 7 tango, Q, R, Z Secure the X, Secure the X, Secure, Secure the X X-Ray Radio, 7 tango, X-Ray Radio, 7 tango, Q, R, Z Secure, Secure, Secure DX, Secure DX X-Ray Radio 7 Tango, X-Ray Radio 7 Tango QRZ Secure DX, Secure DX, Secure, Secure, Secure DX X-Ray Radio 7 Tango, X-Ray Radio 7 Tango QRZ Secure DX, Secure DX, Secure DX Secure DX, Secure DX X-Ray Radio 7 Tango, X-Ray Radio 8 Tango Secure DX Gracias. 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 Esto va a muer. ¡Ahhh! Veamos cómo está más roto. Esto me va a dar un gusto con esto. Me gusta esta mesa. ¿Tiene que ver? Sí, va. Un maquillado. S... Secu, Secu. Secu, DX. Secu, DX. X-Ray Radio 7 Tango. X-Ray Radio 7 Tango. X-Ray Radio 7 Tango. Q-R-S... Sequece, sequece, como seis, sequece, 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 x is aipe de más de un alcanso, y tenemos el abogado.